Tú haces mi corazón Hola niños, ¿cómo estamos? Bendecidos, prosperados y en victoria Estamos muy contentos de que se puedan conectar con nosotros a través de Vida Nueva Kids Vida Nueva Kids Si es la primera vez que nos visitas, te damos la más cordial bienvenida Esperando que puedas disfrutar junto a tu familia todo este tiempo El día de hoy estamos iniciando una nueva serie ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces, ¡acompáñenme! Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y a mi corazón da mucha alegría Él creó los peces y el mar Cada estrella puso en su lugar Me dio un gran regalo y fue su amor Y ahora quiero cantar Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas Lanzaré a Jesús, mi salvador Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y a mi corazón da mucha alegría Él creó la luna y el sol Le dio al arco iris todo su color Me dio un gran regalo y fue su amor Y ahora quiero gritarlo Con mi corazón cantarlo Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas Lanzaré a Jesús, mi salvador Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Con todas mis fuerzas Lanzaré a Jesús, mi salvador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Danzaré a Jesús, mi salvador Jesús, mi amigo fiel Con Él yo cantaré A Él yo alabaré Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todos mis esfuerzos Danzaré a Jesús mi salvador Danzaré a Jesús mi salvador Danzaré a Jesús mi salvador Buenos días chicos Ahí donde se encuentran Pábanse cómodos porque vamos a empezar el tema de hoy Hoy estamos empezando una nueva serie de parábolas ¿Qué es una parábola? Es una historia que Jesús nos contó para enseñarnos sobre algo Y el título del día de hoy es El siervo despiadado En esta historia veremos Cómo una persona decidió no perdonar a alguien A pesar de que un rey le había perdonado todo Si tienes una Biblia a la mano Busca en Mateo 18 Para que nos acompañes a ver la historia En la Biblia Dios nos dice que nos perdona todos nuestros pecados Así también nosotros debemos perdonar a los que nos hacen daño A continuación veremos la historia Así que presta mucha atención Historias de la Biblia La parábola del siervo que no perdona Este es Jesús El hijo de Dios y el salvador del mundo Mientras Jesús estuvo en la tierra Enseñó a todos sobre el amor de Dios Sanó muchos enfermos Hizo muchos milagros como caminar sobre el agua E incluso levantó a muchas personas de entre los muertos Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos Y enseñándoles cuando Pedro preguntó ¿Con qué frecuencia debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? Jesús dijo No, no siete veces Sino setenta veces siete Entonces Jesús contó una parábola Dijo El reino de los cielos puede compararse con un rey Que decidió recuperar el dinero que había dejado en préstamo a sus sirvientes Mientras el rey hacía esto Trajeron a uno de los sirvientes que le debía un millón de dólares ¿Cuánto había un dólar? Él no podía pagar Por lo que el rey ordenó que se lo vendiera Junto con toda su familia y todo lo que poseía para pagar la deuda Espera, por favor Pero el criado le ruego al rey Por favor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo Entonces el rey se compadeció de él Y lo dejó ir y le perdonó la deuda Pero cuando el hombre dejó al rey Fue a un compañero que le debía unos cuantos miles de dólares Lo agarró y le exigió que le devolviera el dinero inmediatamente Su compañero de servicio le pidió un poco más de tiempo Él le dijo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré Pero el sirviente no quiso esperar Hizo arrestar al hombre y lo encarceló Hasta que la deuda se pagara por completo Cuando alguno de los otros sirvientes vieron Estaban muy molestos Fueron al rey y le contaron todo lo sucedido Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo Hervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me suplicaste ¿No deberías tener misericordia de tu compañero? Así como yo tuve misericordia de ti Entonces el rey enojado envió al hombre a la cárcel Para que lo castigaran Hasta que hubiera pagado todo lo que debía Entonces Jesús les dijo Eso es lo que mi Padre Celestial te hará si te niegas a perdonar a tus hermanos y hermanas de corazón En esta historia bíblica hemos aprendido a cómo perdonar a los demás El rey perdonó a su sirviente todo Pero cuando llegó la hora de que él perdonara a alguien más Eligió no hacerlo Perdonar no es fácil La ira nos dice que Dios perdona nuestros pecados que cometemos a diario Porque nos ama tanto Así nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden Nos tratan mal Y otras cosas Pero no es fácil Así nosotros podemos pedirle ayuda a Dios Porque él está dispuesto a escucharnos y perdonarnos Hemos terminado el tema de hoy Y los esperamos la otra semana para continuar con esta serie de parábolas Los queremos mucho Bendiciones ¡Gracias! 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 Tú serás adorado sin cesar Rey de gloria y majestad Ven y vienes del lugar Coronado tú serás adorado sin cesar Rey de gloria y majestad Ven y vienes del lugar Coronado tú serás adorado sin cesar ¡Adiós! Vuelvo, ven, fuerte, marorrao Dios Maravilloso, ven Subelante, poderoso, Dios Maravilloso, ven Vuelvo, ven, fuerte, marorrao Dios Maravilloso, ven, superante, poderoso, Dios Maravilloso, ven, superante, poderoso, Dios La cual se llama un corazón perdonador Vamos a señalar los materiales que vamos a necesitar para realizar esta manualidad Lo primero son las hojas que se encuentran en el link de la descripción Son dos hojas que dicen manualidad número uno Vamos a necesitar también goma Tijera Una hoja cartulina Una hoja cartulina Colores Y estos chinches que son tipo mariposa Lo primero que vamos a hacer va a secundar nuestro corazón Yo voy a comenzar a secundar nuestro corazón Una vez que voy a dar, ya que se está funcionando Vamos a ponerlo a buscar Ahora vamos a coger nuestra hoja base Y vamos a pegarlo aquí Vamos a coger el chinche mariposa Y vamos a hacer un último Una vez que nuestros corazones se encuentren así Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo así Vamos a hacer un último Una vez que nuestros corazones se encuentren así Vamos a ponerlo aquí Y así tenemos nuestro corazón perdonador Y dice Dios me perdona Por eso yo debo perdonar Y así termina nuestro corazón perdonador Chicos Damos gracias a Dios por esta nueva lección Hemos aprendido A que debemos de Perdonar Así como Dios nos perdona Y nos seguirá perdonando Nosotros también Nosotros también debemos de perdonar Para que podamos ser libres Y tener una vida en bendición Que sea de mucha bendición para tu vida Esta lección Y puedas enseñar a muchos amiguitos Y también a tus familiares Dios les bendiga Bendiciones Música Gracias por ver el video.